todavía el soldado le mete la lanza para ver si ya estaba muerto ahí viene la palabra y dice mas el herido fue por nuestras rebeliones le pregunto yo amigo iglesia del señor tendría Jesús culpa de todo lo que padeció si va a decir porque no veo ni un amén Jesús no tuvo culpa fue sin mancha fue sin pecado sin embargo el llevó todas nuestras rebeliones el pagó por nuestros pecados los pecados que tu cometiste tu los deberías de pagar tu merecías la cruz tu merecías los 40 latigazos tu merecías los clavos tu merecías llegar a estar clavado allá en la cruz tu lo merecías yo lo merecía Jesús no era merecedor aleluya gloria a Dios sin embargo es tan grande su amor es tan grande su misericordia que derramando su sangre usted y yo alcancemos el perdón dele palmas al señor por favor por favor dele palmas como si Cristo necesitara de nuestras palmas hay ese predicador puro pedir aplausos acaso no ha leído que dice saldo 98 versículo 4 que es lo que dice búsquenlo en su biblia parece que aplaudir fuera una carga que tal si usted y yo nos dijera Jesús bueno así como te purdas payos de la cruz hermanos amados tu servidor estuvo preso siete veces y no aguantaba ni un dos tres golpecitos y ya estaba llorando ¿cuántos aguantó Jesús? y no los merecía por lo menos un ofrenda de palmas para él por lo menos bendito Jesús más el herido fue por nuestras rebeliones por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz sobre él mire que el hombre cuando está sin Cristo no tiene paz en su corazón así tenga dinero así tenga las finanzas que tenga así tenga los negocios que tenga el hombre no tiene paz pero cuando el hombre experimenta el amor de Dios ese es el día más feliz de su vida ¿cómo se le puede decir? experimenta la paz experimenta la paz de Dios experimenta el amor de Dios entonces el hombre puede sentir paz hay mucha gente que tiene dinero pero no tienen paz hay mucha gente que son muy intelectuales pero no tienen paz hay gente que hasta conoce la Biblia pero no tienen paz porque conocer la Biblia es una cosa y el que tengas a Cristo en tu corazón es otra tu servidor conocía la Biblia yo conozco la Biblia desde los 18 años fui militar fui militar y en un recorrido que hice me encuentro una Biblia bonita así como la mía bonita así como su Biblia todas las Biblias son bonitas pero también veo que la hoja era finita y como era drogadito ahí me encontré una minita y agarro a fumarme hoja por hoja yo conocía la Biblia pero vivía más amargado que el diablo no es lo mismo que sepas la Biblia a que dejes entrar a Cristo en tu corazón ¿sabes? yo te digo algo y lo he testificado muchas veces cuando Cristo llega a alguien al corazón de alguien ¿sabes? esas tinieblas se tienen que ir porque la luz de Cristo resplandece más donde hay más tinieblas entre más tinieblas haya más resplandece la luz del poderoso la sangre de Cristo tiene poder por sus llagas por la sangre derramada cada uno de nosotros ha recibido gozo ha recibido salvación ha recibido sanidad ha recibido la vida eterna para los que le han recibido no me convence esas palmitas no dice el Señor que al que mucho se le perdona medio ama al que mucho se le perdona mucho ama ¿quién eras antes de ser evangélico? ¿eras un santo? ¿cuánto te ha perdonado Dios? entonces ¿cuánto amas a Dios? hermano amado yo no sé si estoy exagerando pero nosotros debemos de vivir todos los días agradecidos con Dios dándole alabanzas a Él porque algunos eran alcohólicos Gracias por ver el video.